Mientras el gobierno de la Generalitat prohíbe que el español sea lengua vehicular en las escuelas catalanas, más de 140 institutos y colegios ofrecen clase de árabe y cultura marroquí de manera gratuita. Es indignante que en Cataluña sea más fácil estudiar árabe que estudiar en la lengua oficial de nuestra nación. Además, estas clases las pagamos todos con nuestros impuestos. Los profesores de árabe utilizan como material el Corán. Los calendarios festivos que siguen son los del calendario islámico. Y el código de conducta que utilizan son las leyes islámicas. Vosotros habéis recibido como padres de alumnos de aquí, del instituto, una comunicación. ¿En qué consiste esa comunicación? Bueno, pues la comunicación fue a través de correo electrónico, invitando a los padres que quisieran a sus hijos unas clases de árabe gratuitas. O sea, gratuitas y fuera del horario lectivo. Fuera del horario lectivo también, sí. ¿Tú cómo ves esta comunicación, esto que se os ha ofrecido? Pues yo, la verdad, muy indignada, porque creo que se puede hacer otras clases de refuerzo en vez de clases gratuitas en árabe o hay otras cosas más prioritarias, como son otras materias que están haciendo ahora. Como mínimo el 25% de las asignaturas tienen que ser en castellano y no se cumplen. Y sin embargo te ofrecen la alternativa de clases en árabe gratuitas. Yo, por ejemplo, yo tengo que pagar sin poder clases particulares para mi hija, por ejemplo, en inglés. Por ejemplo, y yo no lo veo justo, porque el árabe, si yo me fuera a vivir allí, pues aprendería ese idioma, pero yo como no estoy viviendo por ahí, pues me tengo que conformar con lo que yo tengo aquí. Los últimos resultados de las pruebas de competencias básicas de cuarto de la ESO indican que los alumnos catalanes cada vez saben peor catalán, castellano, inglés y matemáticas. Exacto. Como dices tú, sería más conveniente, más lógico, pues que sí hay que hacer alguna clase de refuerzo que se haga de estas materias. Exacto. Eso sería ideal. Desde Vox exigimos que se dejen de impartir estas clases. El gobierno de España y la Generalitat deberían dedicar estos esfuerzos a garantizar la educación en español para que todos los catalanes, libres de imposiciones ideológicas y multiculturales, puedan seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!